Yo te casé con Gua hatiku Sampai hati kau pergi Meninggalkan ku sendiri Berbunis ke mana linda Di dalam sanubari Berbakat senyum marismu Rasakan curhatiku Ku relakan Ku relakan Di dalam sanubari Ku relakan Ku relakan Ku relakan Ku relakan Sampai hati kau pergi Meninggalkan ku sendiri Berbunis ke mana linda Di dalam sanubari Di dalam sanubari Ku relakan La vida es que me ha ido, me dejó de mi alma Y me dejó de mi alma, me dejó de mi alma La vida es que me hagan la vida, me hagan la vida Por él acá, por él acá, si no me perdi. Por él acá, por él acá, si no me perdi. Por él acá, por él acá, si no me perdi. Por él acá, si no me perdi. Por él acá, si no me perdi. 2 1 3 6 7